...tipular los sentimientos de miles de personas, etcétera. Y bueno, pues se van a ir de rositas. Oye, si a cualquiera de nosotros nos pillan sin la mascarilla... ...o nos pillan con un exceso de velocidad o lo que sea... ...evidentemente pagamos la consecuencia. Que no se te ocurra llegar un día tarde en el pago del trimestral del IVA. Que no se te ocurra. Porque inmediatamente vas a empezar a pagar la multa correspondiente... ...con los intereses, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo... Esto es tremendamente desmotivador. Cuando hay una clase política y una clase pública en cualquier país... ...que es inmoral, que es corrupta... ...es fácil que el pueblo tome modelo. Es decir, de una clase pública corrupta sale un pueblo corrupto. De una clase pública o política esforzada, coherente, honesta, etcétera, etcétera... ...sale también ese pueblo. Entonces, lo que estamos viendo estos días... O sea, yo siento realmente asco como español por el presidente del gobierno que tenemos... ...por la clase política de su propio partido político que no dice ni mu... ...que yo me planteo la carencia absoluta de un mínimo patriotismo. Porque en parte que hay líneas rojas que evidentemente nadie debería cruzar. Y te da una envidia ver otros países... ...antes hemos hablado de Francia, pero es que podemos hablar de cualquiera, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Alemania, etcétera... ...donde cualquier partido, por opuestos que sean, tienen unos mínimos. Por ejemplo, sienten el orgullo de su propia bandera, de su propio himno, de su historia. No ponen en duda la unidad de su país. Lo que ocurre en España es una cosa absolutamente única en el mundo. Es decir, que hayamos tenido un vicepresidente del gobierno que sentía verdadero asco por la sensibilidad...